¿Cómo están? Bienvenidos. Es un gusto poder recibirles en un nuevo microvideo. Estamos arrancando el segundo bimestre de nuestro componente de Sociología de la Educación. Espero, confío que les haya ido bastante bien en el primer bimestre, que las pruebas presenciales y toda la serie de actividades que hemos cumplido ya en esta mitad del caminar de esta materia haya sido provechoso, fructífero y además, no como elemento menor, pero no siempre lo totalmente importante, pero necesario, que hayan aprobado este primer bimestre. De lo contrario, seguimos en el camino, seguimos interesándonos más, que sea tal vez un llamado de atención, una alerta, di que se prende, que nos dice, hay que ponerle mañeque, más empeño. Bien, en este primer microvideo del segundo bimestre, quiero presentar una panorámica de lo que vamos a tener en estos meses, en estas semanas de trabajo, en estas prácticamente ocho semanas de trabajo. Las temáticas que vamos a tratar en este segundo bimestre son cruciales, son importantes, son necesarias para poder ya bajar a la práctica en elementos puntuales todo lo que analizamos teórica y conceptualmente en el primer bimestre. La primera que vamos a analizar es la sociología del currículo, cómo desde la perspectiva, desde la disciplina, la ciencia, de la sociología, se puede entender esas mallas curriculares que muchas veces se vuelven tediosas, complicadas de armar, de articular, de jugar con los diferentes elementos de las diferentes materias, pero en ese entrecomidas, para entender el juego de ir armando esas mallas, hay de fondo una serie de ideas, de concepciones, preconcepciones, que nos dicen y nos anuncian qué tipo de sociedad estamos pensando y qué tipo de individuos estamos preparando para esa sociedad. Y ahí el análisis sociológico del currículo tiene una importancia pero relevante. Dentro de eso vamos a analizar y vamos a detenernos, vamos a dedicar prácticamente un nuevo microvideo a lo que tiene que ver con la teoría del código. Ahí Basil Barstein es quien nos va a guiar para entender desde la teoría del código, desde los elementos de la pedagogía, del currículo y de la evaluación, cómo se articulan los conocimientos y las prácticas en los estudiantes para que sean funcionales a una sociedad establecida. Vamos a hablar también en este trimestre del análisis sociológico de la pedagogía, cómo esa transmisión de información, de conocimientos, también tiene de fondo características que tienen que ver con nuestra formación social. Hablaremos en el penúltimo capítulo, en la penúltima unidad, de la situación de los docentes como un grupo profesional. Tal vez de los que nos están viendo en este momento, quienes están activando play a este video, los que tienen ya algunos años más recordarán que hasta hace no mucho los profesores, los docentes, sobre todo, bueno también los universitarios, pero también sobre todo los de educación media, educación inicial, no eran precisamente, digamos así, bien vistos o bien reconocidos, más que bien vistos, bien reconocidos en el engranaje social. No sólo por los bajos sueldos, sino por condiciones muchas veces precarias del trabajo docente. Eso tiene que ver con con esta dimensión de la situación de los docentes como grupo profesional. Y finalmente estaremos en el último capítulo de este bimestre hablando de lo que tiene que ver con las características de la educación intercultural. Importantísimo, clave eso, introducirlo en esta dimensión sociológica, porque lo multicultural y lo intercultural no sólo que está ya atravesando, por ejemplo, o está atravesado en la constitución política de nuestro país, sino que es necesario que atraviese toda la práctica docente y toda la práctica escolar porque es una nueva forma de entender y de ver el relacionamiento entre nosotros, entre individuos y entre grupos. Entonces, nuevamente hago la invitación, les convino a ustedes que siempre relacionen todos estos conceptos con la realidad, que no nos quedemos sólo en la lectura y la comprensión abstracta, que ya es bastante, pero que procuremos eso bajarlo a la realidad, a nuestras cotidianidades y podamos compartirlo con nosotros, con los compañeros, con los tutores, para poder retroalimentarnos y tener un fundamento, una base más profunda de lo que estamos pensando y analizando. Bien, este es nada más un pantallazo, un panorama de lo que vamos a tener en este bimestre. Ya ustedes un poco me ubican, soy Santiago Estélez de Silva, estoy acá en el Centro Regional Quito, desde donde les puedo ayudar y colaborar, y mi compañera Ana María Beltrán está desde Loja, quien también es docente, tutor de algunos de las aulas de Sociología de la Educación. Así que estamos a las órdenes de ustedes, bienvenidos nuevamente, más ni hay que más ánimo, más convicción, porque esto es caminando, el camino se hace caminando, andando y vamos paso a paso, vamos produciendo cada vez mejores individuos, mejores reflexiones, mejores conocimientos, mejores prácticas sociales. Muchas gracias, a seguir estudiando. Gracias. Gracias.